Bauman es un jugador mucho más asociativo, tiene buena técnica, combina, es combinativo. El otro es más de finalizar, más de terminar, Rodrigo. Es más funcional, Bauman. Y aguántame que viene Adonis, llegó hasta el fondo piso el área, vale, vale, sí, pero va a cuento, lo saca como puede Duarte. Rebote le está quedando otra vez. Bauman. No hay falta, dijo el árbol, entre el centro, ahí anda Cortés. Qué buen arranque Barcelona, te digo, ah. Qué bien, Bauman allí, prácticamente como un extremo derecho, metiendo esa pelota, cerrándose muy bien el loco Cortés. Pancho, te cuento de que hay contacto, pero el Eima está cerca, porque él no levanta la banderola. Totalmente, no le va a levantar. Bueno, abre Lumprela, pelota que viene por derecha acá, va corriendo a toda velocidad, el puño lo bajó bien, pero no quiere, va el receptor, se equivocó el loco, el corto Carrero, remate, Banchenele. Sí, claro, y si el loco se atribuyó, ¿por qué no? Dijo Lucas, seca la mitad. No se puede fallar en esa pelota Pepina, si no. Regresa esa pelota al arco. Y aparte, usted falla y se la deja Mancinelli, que Mancinelli ustedes tienen ahí, donde vea, el remate. El error de control de segundo Porto Carrero, deja viva esa pelota donde no había problemas. Cortés otra vez aparece solo y en el horizonte no hay nadie, sigue Cortés, puede probar, Cortés si le gusta, entre líneas Agustín. Siempre por el centro Cortés, ahí es distinto. ¿Sabes por qué? Es un clarificador de juegos y eso, mire, vamos a ver la repetición, agarra y mire por donde filtra un pase. No la agarra bien Rodríguez, porque si no, ya hubiéramos visto la primera anotación de este Barcelona, si se lo ponían al otro palo. Pelota laria, viene para Agustín, ahí está Rodríguez. El rebote le queda a Velasco, que proba. Y afuera, el tiro por bajo, ahí está, le queda el rebote, la saca Luciano Recalde, viene para Porto Carrero, lo puede tocar y esto, no, simplemente tiro de esquina para Barcelona dice Gabriel González. No, no, no hay falta, pero fue un choque con el jugador. Es una pelota dividida. Sí, 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 sí. No hay mala intención tampoco del jugador del Cuenca, pero la peor parte parece que la ha llevado el jugador del Cuenca. El árbitro central, sí, el árbitro central da la orden de que ingrese el cuerpo médico a atender al jugador del Cuenca. Es con Paco. Sí, no hay mala intención. Es para comer a ninguno de los dos. Ay, sí, sí. Es una pelota dividida y termina el más golpeado. Mire, la peor parte la lleva Paquito, ¿ah? Sí, sí, sí. Y a veces uno termina golpeado y en este caso el recinto es fuerte, hombro-cabeza. Elío que se arma en el área, viene Cortés, da la orden el juez, el arquero se queda, que lo deshazo, Rodríguez, sí, lo que hasta acabo de perder, Carlos, no tiene nada. Lo perdimos hace un ratito. Así es. Él es el que llega siempre, convierte goles decisivos y mire, se eleva. No es coincidencia. No es coincidencia. También de cabeza y sale ligeramente desviado. Le faltó darle mejor dirección para hablar de la primera. Barcelona estuvo más cerca hasta ahora. Mancinelli en el medio, Solomera. Melo, otra vez Mancinelli. Se le devolvió demasiado rápido. Me parece Mancinelli. Mancinelli va, fue tanto que saque de meta. Es armado, Mancinelli que esa fue una plancha, ¿no? Sí. Fue con los tacos arriba. Velasco. Sí, señora, el área donde viene. De espaldas al arco Rodríguez. La tiró para Cortés. Estaba, le vale, se tiró. Penal. Pitó penal el árbitro. Por ahí lo agarraron a Cortés. Después la se abarca. Y ojo, que no ha tenido una buena noche. Comete la infracción. Y Gabriel González no duda. Y tiro penal para Barcelona. Está muy bien ubicado el árbitro en la jugada. Aparte, esa jugada de pelota para el lateral. Pivotea, latera. Y el loco aguanta bien el balón. Es un experto ya en el octubre. Lo hizo también. No sé si ustedes se acuerdan. Mire, vea. Lateral. Apenita. Y mire de dónde llega el balón. Vea. La agarra. Sí. Claro. Sí, sí. Y el árbitro. Mira para la banca. Parece que algo le dice ahí a todo gusto. San Gabriel que toma carrera. Viene, se inclina. Viene Cortés. 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 Palo, palo, palo. Tuvo plan. Quizás el que más la tocó en Cuenca en el primer tiempo. Mira. Y el pase para Becerra. Vale, vale, vale. Ese es penal. Sí, sí. Penal. Lo empujaron a Becerra cuando iba a definir. Sí, yo también lo he oído. La que es penal para Cuenca cuando la iba a definir. Becerra lo tocó el hombre amarillo. Y es tiro penal claro para Deportivo de Cuenca. Dígalo, Pancho. Lo de Mera es espectacular. Qué pelota que metió. Qué pelota que metió. Pelota de 10 de Mera. Uy, qué pelota que filtró. Igual, igual lo que ocurrió cuando lo agarraron ahí. Sí, sí, sí. La empujada clarito, es penal. Igual como lo agarraron a Cortés. Es penalti. Oiga. Penalti. Machinelli. Da la hora de Gabriel González. Viene Machinelli. Gol. 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 Cuenca no. Nunca se. Nunca se lo corre. La locura que le está. Alejandro Serrano Aguilárez. Dicen que el gol errado es gol del otro lado. Sí, loco lo apoyó y Machinelli no perdoó. Cuenca 1, Barcelona 0, 43. Decíamos que después de no marcar un penal, cómo iban a reaccionar los equipos. Bueno, le diste un penal a Cuenca. Esta vez remate también bien esquinado. Con una buena fuerza, me parece. La notas por derecha para Pancho Mera. Aquí está Machinelli, el autor del único gol del partido. Machinelli en el centro para Becerra. Nadie en el centro del área. Le quedó Pancho. ¡Está gol! Gol. De Deportivo Cuenca, Pancho. Lo dejaste pegado en la red. ¿Y qué hizo? ¡Qué maravilla de Zapatazo! Le reventó el arco a Burray. Sí, llega el aparecer del segundo tiempo, el tres del segundo capítulo. Cuenca. Sí, Cuenca por ahora está en la final. ¡Qué Zapatazo de Pancho Cuenca 2, Barcelona 0! ¡Ay, ay, ay! Que deja viva Velasco esa pelota de manera increíble. Le mete un zurdazo impresionante, Paco. Paco, tú metiste la pelota del gol para que termine en penal. Paco, mete en la segunda. Uno de los candidatos ya figura del partido. Paco, Mena, metiste un zurdazo. ¡Qué error defensivo de Barcelona! Bien aprovechado por el Deportivo Cuenca. Aparte, se inicia la jugada con Mancinelli. Da el centro, Panchito. Se viene el tiro de esquina. Cortés otra vez. Que pareja que juegan en el área. La onda de pareja es el Zambaletito. El loco Cortés y el centro. ¡No salió el arquero! ¡Ah, mira! Todo debajo del arco. Se pasó toda la pelota. El autor del primer gol. Y un jugo. Pollo López. Avanza Andrés. Tiene camino abierto y horizonte vacío. El Pollo que la cambia. Y aquí está Branda. Y viene Billington. Y Branda que lo espera. No afajardo. El disparo de Branda. Lo esperó Marías. ¡Saca de mitad! Repito. O sea, el partido totalmente cambiado después del gol. Se abrió a Barcelona. Mira cómo Branda tiene la posibilidad de la pelota tanto tiempo. Y los huecos que hay. Se viene la carga a Barcelona. No podía. Y Pollo López que sale. Y de primera para Pancho Mena que está iluminado. Y la toca para Pizzerra. Aquí viene Mancinelli. Avanza Mancinelli. El pelotazo ha cambiado. No va a llegar. Ni queriendo Branda. Muy fuerte el impacto. Y ahí saque de arco para Barcelona. Fútbolita que jugaron en Cuenca y Barcelona. Sale Farías también. Aguántame que va a Geybor. La tocó para Fidri Seu que está habilitado con Oso. Va Janer. Sí, 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 sí. No. No, no, no. Dice Hamilton. Piedra. Aquí no. Dice Hamilton. Aquí no. Dice el meta de Verde que tapa en Cuenca. Otra llegada de Barcelona. Y otra vez Hamilton. Me metió turbo Janer. No. Miren, miren. Vamos a la repetición. Miren. Janer muy bien. Bien la velocidad. No la pudo definir de la mejor manera. Mira Riviera. Díaz. Damián. El equipo al otro. Qué sé yo. No sé. Vino. Ves, mira. Entraga el equipo al hombro. Saca el meta. Y por acá siguen entrenando Fidel Martínez y obviamente Mario Pineda. Hay que buscar el individual. Está costando asociarse en estos minutos a Barcelona. Y el remate de larga o media distancia. Eso siempre es una alternativa. Sigue Damián por derecha si le gusta a Barça y solito a Damián y el centro al área. Cabezazo. Era Sosa el que cabeceaba y las manos son de Hamilton Piedra. 78 ya. Cuenca haciendo un partido correcto César Pepín. Correcto. Sí. La verdad que sí. Barcelona. Gracias vos del estadio. Viene el centro del Ávila. El área. Adolas pudo bajar de Ávila. Los reciénes ingresados. Ávila para Dávila. Se le fue demasiado larga. Y saque de meta para Barcelona. Que se apura como un ray. Pelota de Cuenca. Ibenzo López. Bueno, vivo un toque a Hamilton Piedra. Andrés López. Manchinelli. Pero la figura claramente es Pancho Mera. La pelota viene por derecha. Pollo López. Quiere la tercera. Pollo que la cruza. Está mal. El cabezazo de Rinaldi. Calculó mal el ocho. Seguirco. Estuvo la goleada. Estuvo para la goleada Pepina. Solo, ¿ah? Solo. Nicolás Rinaldi. Mire, mire cómo es. Firi Seuqui. Aquí está. Desde atrás Arce. Va a probar Arce. Arce. Sigue Lucho. Se lo pide. El titio Ortiz. La tocó para Pineda. La va a tirar. Segundo palo. Va Janer. Va Janer. Va Janer. Va Janer. Hamilton Piedra. Desesperación. Imprecisión. Va a pedir la pelota el árbitro. Se va a acabar esta historia. Damas y caballeros. Cese al final. Vale. Sí. La fiesta es completa en Cuenca. Deportivo Cuenca. La ha ganado a Barcelona. En el estado de Alejandro Serrano Aguilar. Deportivo Cuenca. Finalista de la Copa de Campeones. Deportivo Cuenca. Sí. Deportivo Cuenca brilló toda la noche. Sí. En su noche con la nada. Deportivo Cuenca. Gracias.